Somos Gaudici y Koichi Himura, del planeta Tierra en el sistema estelar Sol 13, y hablamos por todos aquellos que no pueden. Quiero expresar a la federación que detenga y repare todos los daños hechos a las personas en este planeta. No consiento. Los últimos dos años en especial se ha colocado una brida a cada persona para censurar y dominar a la humanidad. La conciencia que domina estos dos cuerpos pide que se escuche nuestra voz, la de aquellos que sufren sus omisiones, negligencia y complicidad. Deseamos la libertad total del planeta, conciencias y habitantes. Sepan que por las leyes del karma, todo aquello que le han hecho a la humanidad se les regresará por tres veces antes de lo que creen.